Muy pocas veces uno asocia la condición reumatológica con los niños, pero usted me dice que hay casos de infantes. Es que las condiciones reumatológicas no tienen edad, son de cero a envejecientes. Y la artritis, igual que cualquiera de las condiciones de reumatología, que son una variedad inmensa, tanto las artritis, las vasculitis, el lupus, el clero de herma, condiciones de los músculos, entre otras, pueden ocurrir desde bebés hasta las personas mayores. El caso menor de edad, ¿cuál es el caso más temprano que le ha llegado? En cuanto a las artritis, el caso más pequeño ha sido una bebé de nueve meses. Le decían a la mamá que la nena era muy vaga, que no quería caminar, no quería gatear porque eso era vaga. Y era que la bebé no podía. Cuando uno examina al paciente, el diagnóstico es clínico, el historial y la clínica del paciente. Ahí tú ves que el bebé tenía problemas en sus caderas. ¿Y cómo se desarrolla la vida de un infante que se le detecta esa condición tan temprano? Tenemos que tratar de parar el proceso de inflamación lo antes posible con los diversos medicamentos que tenemos. No todos están aprobados para los bebés porque me limita el crecimiento normal de un paciente. Así que en pediatría nosotros somos bien agresivos en los tratamientos para que así el niño pueda crecer simétricamente y lo más normal posible. ¿Ese caso es típico? Eso es atípico de que sean antes del año de edad, pero es que no tiene edad. Puede ocurrir en cualquier momento. ¿Hay alguna señal de por qué hay tantos casos a nivel de edad? No. Realmente las condiciones reumatológicas son de orígenes desconocidos. Es una mezcla de factores tanto genéticos como ambientales. Hay algunas condiciones que ocurren en familias, otras no. Y los bebés, por ejemplo, esa bebé dejan de gatear, dejan de caminar. Cuando le cambian el pañal lloran muchísimo porque le están moviendo las articulaciones que tenemos problemas. ¿Y en Puerto Rico tenemos muchos casos? En Puerto Rico y en el mundo entero las condiciones de, por ejemplo, la artritis es la más común en niños y en adultos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿A qué tenemos que estar pendientes los padres y los abuelos como señales de posibles casos de reuma o condiciones relacionadas en niños? Lo más importante es que se fijen en el diario vivir de su hijo. Si el niño deja de hacer las actividades diarias a las que estaba acostumbrado, que empiezan a caminar diferente, que en la mañana no se pueden levantar bien, que en los deportes ya no pueden participar como participaban antes, que se cansan frecuentemente, que tenemos lesiones en piel o en otras condiciones que desarrolla su hijo que no las tenía, son banderitas de alerta de que hay que chequear a ese niño, estar seguro que no tiene una condición reumatológica o cualquier otra condición. ¿Y para información adicional, cualquier padre que ya tenga indicios y quiera consultarnos? Pues nos puede llamar al 787-726-1113 o al 787-474-8282, la extensión 4888. Además, ustedes tienen también publicaciones en internet para que la persona se vente, propias de la organización que está presidiendo. Tenemos información en internet de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y tenemos varias informaciones de diferentes condiciones que se tira a diario. Además, también tenemos otras organizaciones adyacentes con nosotros, que son FER de Puerto Rico, la Fundación Bechara y GANAR. Muchísimas gracias. Fue la doctora Ana Quintero, pediatra especializada en reumatología, casos pediátricos, muchos en Puerto Rico ya lo saben. Además, preside la Asociación de Reumatología de Puerto Rico. Esa es la información por el momento, continuamos con más de la lista de Medicina y Salud.